¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Soy Lady May y nos encontramos continuando la aventura de Medieval. Hemos acabado con el amo del mausoleo en la cima de la colina y ahora que ya tenemos la llave que necesitábamos para abrir las puertas del cementerio para salir de la necrópolis, entonces vamos a ello porque realmente se nos ha dado la posibilidad de avanzar ahora que tenemos la llave, de modo que vamos por aquí, hemos pasado por el cementerio, por la colina y ahora aquí, regreso al cementerio. Que son cerca de 5 fases el cementerio, está la cripta de Dani, el cementerio, la colina, el mausoleo y ahora el regreso al cementerio. Bueno, se quejarán de que tengan sitio para enterrar a sus muertos, la gente de Galomir, vaya. Bien, también hemos conseguido esta preciosa maza que nos va a venir de perlas para, veis, tanto para alejar a los zombies como para aplastarlos. Vamos, el pobre, el primero al que he acribillado ha quedado ahí como una calcamonía en el suelo. Bueno, aquí tened cuidado con el puente que se cae, se cae a pedazos. Bueno, como podéis ver la habilidad de esta maza nos va a venir genial porque revela un campo magnético que hace que los zombies, pues los zombies que están a nuestro alrededor también se sientan afectados por él, de modo que el daño es múltiple. Pero lo ideal es darles justamente en la cabeza porque así los estrujáis enteros y no tenéis que, digamos, quebraros mucho la cabeza a la hora de enfrentaros a ellos. Bien, por aquí tened cuidadito porque, uy, os van a intentar cortar el paso y aquí os van a intentar sorprender con estos que son los que corren. Bien, aquí no hacen ascos a nada. Aquí están los zombies lentos, están los zombies que corren, en fin. Vamos a acribillar a ese, ya hemos matado a uno de los que corren. Y tienen unos colores tan chillones esos, yo creo que es para llamar la atención, en plan de, eh, eh, estos son peligrosos, tened cuidado. Bien, vamos a avanzar, realmente esta es la parte posterior al, al, al cementerio, por aquí ya hemos pasado. A ver, ah bueno, también podéis, veis, la habéis visto, la he aplastado con el mazo, las, eh, las manitas estas se pueden aplastar. Y te dan una moneda de, de oro. Algo te tendrían que, algo te tenían que dar para tanto, tanto esfuerzo, ¿no? De tener que asistarle ahí cada golpe. ¿Veis? Ahí está como una calcamonía en el suelo. Bien, continuamos. Como iba diciendo, este sitio ya lo conocemos. Es, por aquí es por donde hemos venido y tenemos que entrar, eh, justo en la cabeza. Tenemos que, eh, entrar justamente en la llave, en la puerta, para continuar y salir del cementerio, dado que, claro, que ya no está, ya no se encuentra aquí. Vamos, vamos. Venga ya, tío. Bueno, estos cofres, que realmente no nos hacen daño, porque la onda expansiva lo que hace es el mismo efecto que el martillo. Aleja a los zombies, los daña a ellos, pero no a nosotros. A nosotros también nos aleja, pero bueno. Mira, ahí he hecho un dos por uno. He matado a una pequeña mano viviente. ¡Oh, un escudo de plata! ¡Eso es nuevo! ¡Mirad qué bonito! Ala, justo ahí, en todo el blanco. No voy a pertrecharme, dado que gasté unos cuantos... unos cuantos birotes en lo del amo del... el amo del mausoleo. Bien. Esto de que no se pueda girar la cámara a veces es un martirio, ¿eh? Bueno, vamos por aquí. ¡Ay! Recordad siempre darle en la cabeza, intentad darle en la cabeza. A mí me sale a veces y a veces no. Pero, ¿veis? A este le he dado en la cabeza y a este igual. Y es eso, es que los destrozáis. Me encantan ahí. Pero en serio, ¿por qué hay tantas manos de estas? Me recuerda a cosa de la familia Addams. Que también era por esta época, cuando salió la familia Addams. Bueno. Ahí veis la puerta. Uy, y está custodiada por dos de esos. A ver. ¡Ay! Me ha bloqueado el ataque. Vale. Vamos por aquí. A ver qué hay. Bueno, ahí podéis ir, pero realmente yo no creo que lo necesite. Porque vamos a encontrarnos muchas ampollas y otra fuente de energía un poco más adelante. Así que... A ver. Vale. Ya está. Bien, aquí tenéis a otros enemigos que frecuentan el cementerio, que son los lobos. Y que funcionan como más o menos los zombies estos pesados, que no paran de perseguirte y de intentar cogerte. Pero, bueno, no suponen una amenaza tan fea como esos zombies. Especialmente, esos zombies lo malo es... Uy. ¡Nyay, nyay! El mando que me da problemas. Esos zombies lo malo es cuando vienen todos en grupo. Por ejemplo, son cuatro o seis que siempre van en pareja. Entonces, son cuatro, seis, ocho, diez, los que sean. Pueden suponer un problema. A ver, ¿quieres ser más rápido sobre tus pies? Todo lo que tienes que hacer es vencer a los demoníacos guardianes del cementerio para adquirir esta nueva habilidad. Nunca sabrás por qué abandonaste la cripta sin ellas. Bueno... Supongo que se referirá a la super embestida que hace Daniel con el escudo. Pero, bueno. Yo tampoco soy de abusar mucho de este tipo de habilidades. Vamos, el escudo lo tengo yo creo que de adorno. Yo soy en plan, venga, a lo bruto. Vamos, el escudo es que no lo uso para nada y creo que en más de una ocasión me va a servir. Bueno, voy a... con cuidado por aquí. Vale. Me vaya a caer y vayamos a tener una desgracia. Voy a hacer... Por ahí... Sí. Digo, me ha parecido ver una runa. De esta fase apenas me acuerdo mucho. Tengo recuerdos confusos sobre esta fase. Ahí, la dichosa cámara. Undertakers. Serán las catacumbas. A ver. ¡Uuuh! Una ampolla. ¿Veis? Aquí vais a encontrar un montón de ampollas. Aquí está el cáliz. Y por aquí... Tened cuidado. Este es el clásico... ¡Ay! Túnel de la bruja. ¿Será posible? ¿A qué sale otro? Sí. Por el amor de Dios. Ahí. Vale, y ahora tenemos que hacer un puente. Dado que el que... El que está... El que por el que tenemos que avanzar está roto. Y tenemos que hacer un puente con estas rocas. Así que vamos a ir... ¡Empujándolas! ¡No! Bueno. Never mind. Tenemos una botellita de vida. Así que nos va a servir. Great. La ya luego... La llenamos en una fuente de vida que encontremos. O si no me vuelvo para atrás en un momento. Y la lleno en esa que he visto antes. A ver. Con cuidado. Ah no, mira. Aquí hay una ampollita. Vamos, vamos. Voy a cogerla. Ahí ya está. No está entera me parece. Pero... De algo servirá. Anda, mira. Y ahí hay otra fuente de vida. Así es que... No os va a faltar vidas. No os van a faltar vidas. Bien. Hemos empujado una. Nos queda otra. Por aquí... No, por aquí no hay nada. Bueno. Vamos a bajar. Y bueno. Creo que en el otro pasillo. En el pasillo de la derecha. Va a haber lo mismo. El tren de la bruja. Venga. Uno. Que le ha dado en toda la cabeza. Y solo quedan los restos. Dos. Que se me ha escapado. Vale, aquí ya está. Y el tercero. Que debe estar... Ahí. Justamente. Y ya podemos recoger el cáliz. Pero bueno. Lo dejaré para más adelante. Porque tenemos que volver por aquí igualmente. Vale. Por aquí ni nada. Este sitio es mucho más amplio. Que el anterior. A ver. Vamos a encargarnos ya de los zombies. Vale. ¿Veis? La maza es genial. Te encargas de los zombies. En un santiamén. Si no es con el... Si no los dejas como calcamonías en el suelo. O los apartas de un soplido. Vaya. Vale. Ese ya está fuera. Y ahora... Vamos a seguir. Ahí hay uno. Ya está. ¿Veis? Y si no lo hace la onda expansiva... Pues lo atacas a la cabeza. Y ya está. Bien. Ya tenemos dos. Pero... Me falta... Me parece que uno. Ese sí. Falta este. Así que vamos a terminar de empujarlo. Come on. Come on. Y aparte también nos van a faltar suministros. Porque siempre vais a encontrar las estatuas estas. Que siempre os... Están ahí para... Daros algo. A cambio de unas cuantas monedas. Que tú dices... ¿Qué demonios harán luego con las monedas? Y bueno. Bueno. Pues vamos a volver... Por aquí. No. ¿Puedo subir? ¿Tengo que bajar por ahí? No, no, no. No puede ser. Ah, no. Espérate. Creo... Ah, por aquí. Exacto. A veces se me va. Bajamos y ahora sí podemos coger finalmente el cáliz. Para ir a la galería de héroes a ver qué nos dan. Bien, y ahora sí que podemos atravesar el puente. Que creo que ese puente nos lleva directamente a la lucha contra los guardianes de cementerio. Vamos subiendo. De acuerdo. Como no hemos sufrido daño, pues no tenemos que cargar nada. Voy a cogerme la espadita por si acaso. Sepárate para luchar contra los guardianes del cementerio. Great. Bien, pues... A ver cómo era esto. Vale. La estela esta que dejan hace daño. Y bueno, como veis va cambiando de color y cuando se pone en rojo significa que se están aproximando y que van a... Y que van a aparecer físicamente o lo van a hacer sus estelas que igualmente hacen daño. Ay. Y bueno, tenéis como que torearles un poco. A ver cómo se me da a mí. Y bueno, la táctica con la espada es simplemente cuando pasen es como que la espada les roce. Obviamente sin que... Estoy dando un pésimo ejemplo, pero sin que os dañen a vosotros. Y como veis se van turnando. Primero uno y luego el otro. Ay. Y eso y que no os lleven por delante. Dios mío, 50 de vida. Voy a perder, voy a perder. Tanto piedad. Ay. No, no, no. Otra cosa es eso. Manteneros en el centro e ir, digamos, tirándoos hacia un lado. Ah, no, no. Venga, venga. Venga. Ya está. Has derrotado a los diabólicos guardianes del cementerio. Has ganado la habilidad de super embestida. Utilízala bien. Bueno, pues la de super embestida es esto. A ver. Simplemente. En vestir. Uh. Qué trabajito. Los caminos van por aquí y van por allí. La muerte dolorosa guarda en cada esquina y en cada colina. Buen viaje. Me hace gracia porque algunas parrafadas de esta gente riman. Y hubiera sido curioso que los traductores se hubieran trabajado un poquito mejor. Como por ejemplo lo del centro comercial de la galería de héroes. Pero bueno. Eran otros tiempos y realmente las traducciones y el doblaje era otro... Otra cosa a pulir. Bravo Fortescue. Algunos muchachos apostaban que ahora Zaro que estaría usando tu costilla como parrilla. Pero sabía que aguantarías. Aquí tengo algo más que darte. Pero bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Como que se le recuerda con más cariño. Y se nos revelan nada más y nada menos que dos nuevas áreas. No sé por cuál decantarme. Pero bueno. Eso supongo que será... Será problema de la futura Mei. Yo ahora mismo lo voy dejando por aquí. Así que muchísimas gracias por ver este episodio. Espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno. Tanto si es así como si no. Solo me queda desearos paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.